La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos, buen día. Buen día, Danilo, buen día a toda la audiencia. Bueno, a ver, hoy estamos trabajando acá desde Prefectura. Dani me encuentro con el prefecto Sergio Peralta, donde, bueno, así dialogan, Dani, para decir los detalles, ¿no?, de esta intensa búsqueda de Ramón Toledo, que el sábado estuvimos trabajando toda la tarde. Así que ahí te paso. Perfecto, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? Muy buen día. Gracias por habernos recibido, ¿eh? Por favor. Y por haber accedido siempre, que lo hemos requerido en todos estos días, a las entrevistas, porque, digamos, sabemos que es una situación compleja, ¿no?, una persona desaparecida tantos días, digo, un trabajo para primero tratar de hablar con él, y además también a veces al requerimiento que los medios hacemos, así que debo manifestarle eso antes de comenzar a charlar con usted, ¿eh? Sí, así es. En especial los familiares, que eran los que principalmente tenían mucha incertidumbre y estaban ya agobiados del tiempo que estaba demorando el hallazgo, ¿no? ¿Cómo fue el hallazgo, Peralta? Nosotros el día sábado, en el transcurso de la mañana, habíamos iniciado las actividades de búsqueda, habíamos ido al sector de Isla primeramente, con personal de lo que es el destacamento de los laureles, habíamos efectuado también, habíamos llevado a su lugar el CAM Branca del servicio penitenciario para hacer un rastrillaje fundamentalmente en ese sector. Habíamos estado hablando con los lugareños para recorrer a caballo ese lugar y habíamos hecho ya coordinaciones para darle colaboración al aeroclub para hacer un sobrevuelo en la zona. Eso lo habíamos hecho el día sábado a la mañana. Y aproximadamente pasó el mediodía, cerca de la una de la tarde, que ya estábamos haciendo los preparativos para salir con el CAM de Defensa Civil, y ya estábamos iniciando el viaje para el kilómetro cero, íbamos a hacer una recorrida desde el cero hasta el kilómetro 22, en todo el trayecto del río Varadero, para hacer una búsqueda más profunda. Se recibe un llamado desde la policía de Alcina, manifestando que se encontraría en el lugar una persona que comentaba que había visto un cuerpo humano a la altura de lo que es el río Alcino, o sea, aguas abajo de Alcina. Por eso ya iniciamos el viaje hasta ese lugar donde contratamos los dichos de esta persona. Nos entrevistamos con la persona que nos indica bien el lugar donde sería, donde lo habría avistado. Él nos manifestó que ese día había salido a pescar, había estado recorriendo ese lugar y no había visto nada. Y cuando ya estaba haciendo el regreso, aproximadamente a las 8 de la mañana había hecho un viaje por ahí, porque es un lugar habitual de pesca. El mediodía cuando ya estaba regresando, observa en su recorrido esta persona flotando sin vida en la margen izquierda, o sea, en el sector de isla, próximo al río Areco. Dígame, ¿ustedes habían recorrido ese lugar? ¿Puede ser que La Perra en algún momento había marcado ese lugar y se había enfocado? No, no, ese lugar nunca lo había marcado. Habíamos llegado hasta Alcina, fue haciendo distintas marcaciones. Pero las marcaciones siempre eran en el agua. Sí, o sea, el primer día es una marcación, vamos, o sea, como decía hoy a su compañera, no nos podemos fiar 100% de una marcación que hace Alcina, si no hay que descartar ninguna posibilidad. Claro. Por eso, por ahí, con las marcaciones que iba haciendo, íbamos manteniendo focalizadas esas áreas de búsqueda. Sí, sí. Los últimos días ya estaban marcando en el sector Alcina. Sí. También hay que tener en cuenta, digamos, que por el tema del viento, el sector que marca no siempre es el lugar donde se puede llegar a encontrar el cuerpo, ¿me entiendes? Sí. Puede ser un kilómetro más arriba, 500 metros más arriba, que aún, como viene el viento, afecta la zona de búsqueda. Peralta, perdón, ¿ustedes en algún momento sospecharon alguna otra cosa que no fuera, digamos, de encontrar el cuerpo en el río? No, nosotros nos abocamos a la búsqueda, la sospecha y las investigaciones por parte de la Fiscalía, más allá que uno puede llegar a pensar cuando planifica la búsqueda, distintas hipótesis, por eso se hace el cronograma de trabajo, sin descartar ninguna posibilidad, se arma un rol de trabajo. Y después, según como fueron los hechos y pasaron los días, se termina cambiándole la carátula una vez que se encuentra el cuerpo, para averiguaciones causales de muerte, que es el motivo por el cual después viene la policía científica al lugar, hace la primera toma de muestra, preserva el cuerpo y recién ahí se hace el traslado. Y es que fue lo que se hizo ese día, una vez que nosotros arribamos al lugar, contactamos el cuerpo, se pone en comunicación a la Fiscalía y lo primero que ordena es que se preserve el lugar del hecho, que no se mueva el cuerpo o no se lo toque, tener el cuidado que no se pierda el lugar hasta que no llegue la policía y levante los datos correspondientes del lugar. Así que efectuó toma de muestras de agua, de tierra al lugar, y después recién ahí, que hizo su trabajo la policía científica, recién ahí se lo traslada a lo que es la localidad. ¿Usted pudo hablar con la familia? No, no, no pude hablar con ellos. ¿Ni siquiera en el momento del hallazgo, digamos? En el momento, como ya ellos habían tomado conocimiento a través de algún medio que les avisó, ellos me llamaron, me consultaban si lo habíamos encontrado, más o menos le informé con lo que tenía a la vista, no dándole certeza ni nada, hasta que no se pudo certificar que realmente era él. Por las fotos que nosotros teníamos antes de la desaparición, la vestimenta, el calzado que poseía, algún rasgo, y además que se encontró después el documento en su billetera, y ahí dio la certeza que era la persona que se buscaba. Mire, para nosotros que estuvimos ahí trabajando también era muy difícil, porque obviamente cuando ya una noticia toma trascendencia, probablemente no se podía confirmar absolutamente nada, porque la realidad era que no se sabía, efectivamente, o sea, había datos, pero hasta tanto no se certificara, y más con la desesperación que había de la misma familia. Sí, es algo que por ahí no se puede afirmar hasta que uno tenga una diferencia reciente. Sin ir más lejos, en la localidad de Salates estaba buscando un cuarto que apareció. Ah, exactamente. Sí, que fíjese que estaba a cinco kilómetros de salir del río Varadero. Claro. Tranquilamente, Salates podría haberlo divisado o encontrado pensando que era la persona que estaban buscando ellos, y puede dar una falsa información a los familiares en su momento, y era otra persona, hubiera sido un error muy grave. Por eso, hasta que no se tiene bien toda la información, uno no puede llegar a confirmar nada, ni siquiera si es un cuerpo o los datos de la persona. Hasta que uno no lo ve y no se hace la información, uno no puede estar dando certeza de algo que no tiene a la vista. ¿Sabe si ya hay resultados de la operación de autopsia? Hola. ¿Sabe, digo, si hay resultados de la operación de autopsia? Yo acuerdo. Peralta, ¿me escucha? Hola, ahí está. Ah, sí. Le decía si sabe si hay algún resultado de la operación de autopsia. La autopsia, por lo que me comentaron, habría fallecido por ahogamiento. No que haya dictaminado. No, digamos, el informe completo nosotros no tenemos acceso, lo tiene la fiscalía que después les va a poder ampliar esa información. Y los familiares se encontraban en San Nicolás y a la espera que se le entregue el cuerpo oportunamente. ¿Quiere agregar algo más, prefecto? No, por el momento no. Solo agradecer al personal de Defensa Civil que en estos días nos estuvo acompañando. Sí, a Desgane Facher que con su dos CAN, tanto Lina como Cori, nos estuvo acompañando. Al señor Ahumada, al profesor Ahumada, del servicio penitenciario bonaerense, que nos colaboró también con su personal, con el CAN Branca, que también estuvo haciendo búsqueda de rastro en el lugar. Los bomberos voluntarios que el primer día también nos colaboró con personal para trabajar en la zona. Así que muy agradecido a todos los que participaron en esta intensa búsqueda que tuvimos estos días. Le dejo un saludo. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Hasta luego. Claudia, gracias a vos desde ahí, desde el móvil. Y bueno, sé que estuviste en contacto con la familia, que además recibiste un mensaje muy afectuoso de Flavia, la hija de Toledo. Sí. Como una especie de agradecimiento, ¿no? Sí, Dani. A ver, estuvimos trabajando en conjunto con todo el equipo de tu radio también desde el primer día, ¿no? Desde el minuto cero, como dice acá el perfecto, cuando nos enteramos de esta persona que ya estaba desaparecida. Por supuesto, no esperábamos este triste desenlace, ¿no? Que es lo que decíamos y lo reiterábamos varias veces. Pero bueno, sí, con la familia estuvimos en contacto siempre en comunicación, tanto por llamada como por WhatsApp, todo el tiempo. Y el apoyo, ¿no? De contener también desde acá, de tener esa confianza. Además de ser una familia muy buena, educada, yo lo puse en mi Facebook. De decir siempre gracias, gracias, gracias. Y bueno, y estar también apoyando, por supuesto, en todo lo que pasó. Gracias por el contacto. Muy bien. Hasta luego. Cerramos nuestro móvil desde allí, desde el destacamento de Prefectura, luego de haber escuchado al prefecto Sergio Peralta. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.